Si estás por primera vez aquí, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones. Hola, bienvenidos a Maggi Cocina. Gracias por estar en un nuevo video. Hoy vamos a preparar un delicioso champurrado sin leche. Queda riquísimo la verdad. Y por aquí tenemos parte de los ingredientes que vamos a estar ocupando. Bueno, yo voy a usar dos barras de chocolate abuelita. Puedes usar Ibarra o el de tu preferencia. Dos trocitos de canela y un piloncillo. Si no tienes piloncillo, puedes usar azúcar morena o azúcar regular. Y por aquí tenemos vainilla. Vamos a estar usando un chorrito de vainilla al gusto. Y por acá tenemos un litro de agua. Bueno, empecemos con la preparación. Por aquí tenemos una olla profunda que le vamos a estar agregando el litro de agua. Y agregaremos los ingredientes como el piloncillo y la canela. Las tablillas. Y lo vamos a dejar derretir. Mientras tanto, vamos a disolver una taza de masa en un litro de agua. Y vamos a agregarle el agua. Y vamos a disolverla perfectamente bien hasta deshacer todo grumo. Y vamos a desolverla perfectamente bien hasta deshacer todo grumo. Por aquí ya está lista nuestra masa con cero grumos. Perfectamente batida. Y les cuento que por aquí huele riquísimo. Un aroma delicioso de la canela y los chocolates. Está todo bien rico. El piloncillo, miren, ya está derretido todo esto. En este momento podrían sacar la canela si lo prefieren. Especialmente si tienen niños en casa. Les recomiendo sacarle la canela. A mí me gusta dejárselas. Así que, bueno, es un pequeño detalle para si tienen niños pequeños en casa. Y bueno, en este momento vamos a agregar nuestra masa poco a poco. Y vamos a ir disolviendo para que no se les hagan grumos. Y no les salga boludo el champurrado. Poco a poco y sin dejar de mover. Para que se vaya disolviendo perfectamente bien. Si no hacen este procedimiento es cuando el champurrado se les hace bola y queda muy feo. Así que moviendo, moviendo y agregando. Y vamos a agregar un litro de agua más. Un litro de agua más y unas dos tazas. Un litro y medio en total. Bueno, vamos a enjuagar aquí donde estaba la masa. Vamos a agregar el resto de las cuatro tazas. Un litro equivale a cuatro tazas medidoras. Y agregaremos dos tazas más. En total fueron tres litros y medio. Que en tazas medidoras vendrían siendo catorce tazas medidoras. Y bueno, aquí vamos a estar moviendo hasta que empiece a hervir y llegue al espesor que deseas. No debe quedar espeso el atole. Recuerden que todos los atoles, una vez que se enfrían, se hacen más espesos. Así que bueno, vamos a mover, mover hasta que llegue a espesarse y a hervir. Que se cosa muy bien la masa que agregamos. Y antes que empiece a hervir, vamos a agregar un chorrito de vainilla al gusto. Yo agregué aproximadamente unas tres cucharaditas. Y seguimos moviendo. Miren que rico va quedando nuestro champurrado. Ya empezó a hervir mi champurrado y es momento que le voy a retirar el fuego. Porque recuerden lo que les decía anteriormente. Si lo dejan espesar mucho cuando está caliente, ya que enfría va a quedar súper espeso. Y bueno, por aquí ya tiene el espesor deseado. Después espesa mucho más. Así que le voy a retirar el fuego. Estuve moviendo aquí aproximadamente unos 20 minutos. Y nuestro champurrado ya está listo. Vamos a servir. Y vamos a servirnos nuestra tacita. Y ahora sí, a disfrutar nuestro delicioso champurrado con unas galletitas marías. Espero que les haya gustado este video. Si estás por primera vez aquí, suscríbete al canal. Activa la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones cada vez que les comparta un video. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bendiciones. Bendiciones.